Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les quiero enseñar las primeras imágenes del nuevo AMR21 de este nuevo conjunto británico de Fórmula 1 llamado Aston Martin y bueno, decirles antes de partir este video que es un poco tarde para enseñarles las primeras imágenes pero tuve una emergencia familiar en todo este tiempo así que no pude hacer el video antes y bueno, como todos sabemos regresa con los mismos colores que todo el mundo se imaginaba, el color verde y bueno y además los que van a pilotar esta máquina serán el alemán Sebastián Fettel que dejó Ferrari luego de 5 años y el canadiense Lance Stroll que ya ha corrido con el equipo Racing Point mientras era este mismo Aston Martin y bueno y además como sabemos con este vehículo la escudería inglesa vuelve a la Fórmula 1, esta marca vuelve a la Fórmula 1 luego de más de 60 años y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al automóvil en plena acción en el circuito de Silverstone mientras está lloviendo está siendo pilotado aquí por el canadiense Lance Stroll vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver otra imagen más de Stroll manejando su nueva máquina para esta temporada 2021 en la Fórmula 1 bueno, y acá podemos ver al alemán Sebastián Fettel manejando su nuevo vehículo de su nueva escudería también en la lluvia en Silverstone y aquí podemos ver otra imagen más de Fettel manejando su nuevo monoplaza para esta temporada 2021 bueno, y acá podemos ver el automóvil cubierto con una lona con los colores de la bandera británica en una presentación antes de que fuera descubierto por los mismos pilotos bueno, y acá otra imagen del auto tapado con una lona con la bandera británica antes de que los pilotos le quitara la misma bueno, y aquí los pilotos titulares tanto Sebastián Fettel como Lance Stroll sacándole la manta a su nueva máquina para esta temporada 2021 en la Fórmula 1 bueno, y acá podemos ver un detalle de lo que es la nariz del monoplaza mientras los pilotos le quitan la manta a su nuevo auto bueno, y acá podemos ver un detalle de lo que es la cabina de... la cabina de pilotaje del vehículo podemos ver que se ve el halo... bueno, podemos ver que se ve el logotipo de Aston Martin, entre otros bueno, y acá podemos ver al automóvil luego de que le quitara la manta en plena presentación acá podemos ver al automóvil sobre un fondo gris y verde como ustedes pueden apreciar y acá podemos ver en fondo gris al automóvil bueno, pasamos a la siguiente y acá podemos ver al automóvil desde el costado... desde el costado izquierdo y acá podemos ver al automóvil visto de frente y acá podemos ver al automóvil visto desde el costado derecho y aquí podemos ver otra imagen más del auto desde el costado izquierdo y acá podemos ver al monoplaza desde la parte... desde la parte frontal acá podemos ver al vehículo desde la parte frontal y desde el costado izquierdo y acá podemos ver otra imagen más de... de la máquina... de la máquina MR21 desde el costado... no... desde la parte frontal y aquí otra imagen más del vehículo desde la parte... desde la parte... desde la parte frontal bueno, y acá podemos ver un detalle de lo que es la... la trompa de... la trompa, la nariz del vehículo bueno, y acá podemos ver un detalle de lo que es la suspensión de... lo que es la rueda... de la rueda delantera izquierda bueno, y acá podemos ver un detalle de lo que es... lo que se ve por ejemplo la cabina pilotaje así como se pueden ver en detalle sus distintos sponsors como por ejemplo el fabricante también británico de... de vehículos de constru... de vehículos de construcción y agrícolas... JCB así como el logotipo de... bueno, y acá podemos ver en detalle lo que es el... el alerón trasero... el spoiler... desde la... como pueden ver ahí... tiene su... a su sponsor de título... su sponsor principal... cognizant... y otra... y otro logo de lo que es... de la... de la marca de máquinas de construcción y agrícola... también de Gran Bretaña... JCB... bueno, y acá podemos ver en... acá podemos ver en... en primer plano el... el asiento del piloto de esta nueva máquina... y también se puede ver en lo que es el halo... entre otras cosas... y acá podemos ver otro detalle de lo que es... eh... el spoiler... el alerón... eh... posterior de... del vehículo... y acá podemos ver a Sebastián Fetel posando con su... nuevo traje antiflamas de su nueva escudería... y bueno, y acá otra foto de... eh... Fetel... con su... con su nuevo traje antiflamas... eh... bueno, acá podemos ver a Sebastián Fetel también... posando con su nuevo... eh... con su nuevo... eh... buzo antiflamas... y acá... eh... podemos ver también a Fetel... eh... posando con su nuevo... eh... de su nuevo equipo... y aquí otra imagen más de Fetel... posando con su nuevo... eh... overol antiflamas... bueno, y acá podemos ver a Lance Troll... también con su nuevo... eh... traje antiflamas... y aquí otra imagen más de Stroll... eh... posando con su nuevo... eh... con su nuevo uniforme... su nuevo overol antiflamas... y aquí otra imagen más de Stroll... posando con su nuevo uniforme... y otra imagen más de Stroll... posando con su nuevo... uniforme de... eh... del equipo Aston Martin... y bueno, y esa era toda la imagen... y con esto me despido... adiós... que me fuera... chao... y ya... y ya...